Último momento. Buenas tardes compañeras en estudio, muy buenas tardes televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, estoy en uno de los triajes de la capital y realmente muy triste, preocupado al ver la situación que aquí se está viviendo. Vea lo que comenzamos a mostrarle a partir de este momento. Es terrible ver cómo muchos capitalinos están sufriendo con COVID-19 por falta de un cupo en centros de asistencia médica donde cuentan con un mejor equipo para poder salvarles la vida, ya que ellos están luchando con esta difícil enfermedad. Miren lo que está ocurriendo acá. Este es uno de los pasillos, de los pasillos del triaje de la Mayangle. Y ahí han tenido que improvisar el personal médico y colocar estas camillas para que puedan estar estos dos pacientes que tienen COVID-19 y que al interior de la sala de estabilización no pueden permanecer debido a que no hay cupo. Es decir, está colapsado la parte interior de este lugar donde está el resto de pacientes. Y entonces, al ver la difícil situación, al ver el colapso, han tenido que improvisar de esta manera. Y es terrible realmente ver cómo pacientes de COVID-19 están allí donde usted lo está observando. En estas camillas con oxígeno vemos las imágenes que son más que elocuentes y el sufrimiento de varios de los familiares que tienen que estar allí al lado, dando palabras de aliento. Porque cada minuto que pasa te puede complicar con el COVID-19. Mire lo que está ocurriendo. Aquí, antes de dialogar con familiares de los pacientes, muestro otro de los escenarios, de los panoramas, para que usted pueda tomar conciencia de la realidad. Mire la cantidad de pacientes que están a la espera de poder ser atendidos. Hay personas adultas, jóvenes, hay incluso hasta niños que han sido traídos a este lugar para que puedan ser atendidos debido a que tienen síntomas de COVID-19. Así está el colapso en este que es uno de los triajes, el de la Mayangle, donde estamos, y el resto permanece prácticamente igual. Voy a tratar de acercarme y dialogar con uno de los familiares que tiene a la paciente acá en estas camillas, en uno de los pasillos, reiteramos. Porque esto no es una sala, es un lugar improvisado donde, miren, tienen que permanecer debido a la falta de cupos en diferentes centros de asistencia médica. Triste porque ha pasado más de un año y medio y las autoridades no han podido hacer nada al respecto. Amigo, disculpe el atrevimiento. Sé que es un momento difícil para ustedes. Lo entiendo ver a su pariente que está con oxígeno y luchando con esta difícil enfermedad. Ahora, no tener un cupo en un centro de asistencia médica para ustedes, ¿cómo se siente? Pues terrible, porque imagínense, así como dice usted, esto no es una sala. Esta es una improvisación la que están haciendo. Porque imagínense el paciente al aire libre. Que tengan que estar viéndolos, incluso el resto de personas que viven. Así es, porque las demás personas que están, pues, los miran como los tenemos al aire libre. Es indignante, ustedes lo ven. Indignante, porque imagínense, todo es sereno, les va al pecho. Es decir, aquí ha permanecido la noche, aquí duerme. Toda la noche ha estado aquí. ¿Desde qué horas la trajo? Desde las seis de la tarde la tengo ahí aquí. Con COVID y... ¿qué le han dicho? Pues no, estamos esperando respuesta, a ver qué noticias lo dan. Esos postes. Y así como ella, varias personas han tenido acá, mencionan, a medida de que van pasando los minutos, logran referir a uno o dos, pero la mayoría están... La mayoría, pues, los que vienen más graves se los llevan para el hospital. Lamentemos esta situación y en HSH vamos a seguir presionando. Mire, el amigo está luchando por sobrevivir. Esta es la realidad, la realidad del COVID-19 y nuestros hermanos hondureños que tienen que vivirla. Mire, el señor intenta hablar, levanta su mano, menos que pidiendo ayuda, pero es difícil. El personal médico es poco, los cupos son insuficientes y es entonces cuando se tiene que improvisar de esta manera que usted lo está observando. Tienen oxígeno, sí, ahí está, pero las condiciones no son las adecuadas. Ahí usted lo está observando, mire, expuestos al aire, mencionan que en la madrugada hay sereno, pero es el colapso que se vive en los diferentes centros de asistencia médica. Y en este otro extremo hay más personas. Por ejemplo, acá, señora, usted viene a buscar asistencia médica y tiene que esperar cuánto tiempo para que la atiendan. Ay, nos dijeron que hasta qué pasara todo ese momento, pero yo solo vengo a revisión. ¿La revisión ya tuvo la COVID? Sí. ¿Logró salir de esto? Sí, gracias a Dios ya voy recuperando. Está lleno todo este sector. Sí, pero con la confianza en Dios, ¿verdad? Muchas gracias, mire, aquí hay testimonios de todo tipo, compañeros, personas que obviamente están muy preocupadas al ver la situación y el desborde de casos en este sector. Señora, disculpe molestarla, yo sé que no es el momento adecuado, pero difícil tener que esperar tanto tiempo para poder ser atendida. ¿Qué decir de esta situación que se vive? ¿Desde qué hora, chicos? No, desde como las nueve de la mañana. ¿Desde las nueve tiene síntomas y es por ello que llegó? Sí, exactamente. ¿Aún no se le ha atendido? No, todavía no, de tener paciencia, mucha paciencia a uno para que lo puedan atender aquí en este lugar. ¿De qué parte de la capital? Aterrizal número dos. Muchas gracias, mire usted, así como ella, varias personas, por ejemplo, usted señora que la veo ha traído su sombría, su mochilita y también aquí se ha venido a sentar a la espera de poder llegar o que llegue el momento para que le brinden la asistencia médica. ¿Cómo se ha atendido? A mí me atendieron, sí. ¿Qué tal ha sido? Bueno, vine a las siete y media de la mañana. Usted vino más temprano y gracias a Dios ya, ahora está esperando el resultado. No, estoy esperando a mis hijos. Ahora señora, ¿cómo considera todo este colapso, la gran cantidad de personas? ¿Qué piensa de lo que se está viviendo en cuanto al tema de COVID-19? Sí, es preocupante. ¿Qué más puedo decir más? Muchas gracias. Mire usted, es lo que está ocurriendo acá en uno de los trajes de la capital, reiteramos, esto es preocupante, hacemos este tipo de contactos para mostrarle la realidad. Mire, a esta hora del día es lo que se vive, son decenas de personas de diferentes partes de la capital que están a la espera de poder recibir asistencia médica y muchos de ellos están complicados de salud. Están complicados de salud y cuando ingresan tienen que esperar varias horas, pues cupos en lugares especializados para brindarles la asistencia médica, por el momento no hay. Así que junto a mi compañero René Martínez, que me acompaña en cámaras, finalicemos este contacto, regresemos a Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias.